Compita, ya estamos en condiciones, ya estamos en condiciones de entregarles un nuevo contenido de Semana Santa. Atención, somos la radio oficial del Tatita Dios, y ya estamos en condiciones de ir con un nuevo relato bíblico, el último de esta Semana Santa 2016. Hemos tenido gran sintonía y queremos agradecer a todos los actores, los guionistas, la gente de maquillaje, la gente de iluminación, que ha trabajado en este proyecto y han creído en nosotros. ¿Estamos en condiciones? Sí, ya estamos en condiciones. Queremos agradecer a todos los actores que estuvieron en Sansón y Dalila, que estuvieron también en la multiplicación de los panes, y el otro relato que no me acuerdo. Pero bueno, estamos en condiciones, señoras y señores, del último relato bíblico 2016. Aquí viene una historia muy bonita, dos hermanos que terminaron enemistados a muerte. Estamos hablando de Caín y Abel. ¡Nos vamos con la historia de Caín y Abel! La historia de Caín y Abel. ¡Nos vamos con la historia de Caín y Abel! Hace muchos, pero muchos, pero muchos, años atrás, en el sector del Medio Oriente, Tiraito Pavelén, existía una familia primogénita, la familia elegida por Estatita Dios para ser la primera familia de la tierra. En un principio, no había nada en la tierra, y el Tatita Dios se dio la paja de hacer árboles, de hacer ríos, de hacer naturaleza, de hacer animales. Y en el último día, cuando cachó que había de todo, ¿quién iba a gozar de estos privilegios? Dios dijo, entonces el mismo, como era vivito, dijo, Tate, voy a chantar un par de hueones para que vieran acá. Y no le voy a cobrar arriendo, no le voy a cobrar luz, alimento, nada. ¿Por qué? Porque esto será el paraíso para ellos. Entonces, chantó primero a un hombre. El primer hombre de la historia, Adán. Y el loco la pasaba rico, pero pasaba mucho rato autoestimulándose en forma solitaria. Entonces Estatita Dios, al verlo tan lacio y sorprendido por las casi catorce autogosos que se venían verdaderamente, y lo cachó con las mansas ojeras, medio lacio, le mandó una mujer de regalo, a la que bautizaron como Eva. En el paraíso todo era lindo, todo racototuno. Porque la Eva era bien rica la tonta, tenía buenas nalgas, se gastaba buenas bubis. Entonces, el Adán Naeguón le da como bombo en fiesta. Entonces, el problema es que el Adán no se estaba nada cuidando y se iba a ensocar el balo. Entonces, tanto va el cántaro al agua, que la Eva quedó priñada. Y como decían en el Medio Oriente en esa época, el Adán le llenó la disco a la Eva. Entonces, producto de este embarazo, nació el primer hijo, que se llamó Caín. Y después, al rato después, tuvieron otro hijo, al que pusieron Abel. Abel, Abel, a mover la colita. Si no la mueve, la tiene tapadita. ¿Qué pasó? Que los caoruchicos empezaron a crecer. Y entre ellos, se generó un sentimiento. Primero de hermandad, pero después de competencias. Entonces, sabiendo que eran la familia elegida del señor, eran terribles religiosos. Vían todos los domingos a la iglesia. Se sabían cualquier rezo. Y sorprendidos, recibieron un día un mensaje de WhatsApp. ¿Quién lo había WhatsAppiado? El mismísimo tatita Dios, que les dijo, Caín, ya ven, se viene la Pascua, voy a estar de cumpleaños. Quiero gritar los manzos mambo que voy a tener. Lo único que les pido, es que me tienen que traer una ofrenda guatona. Porque yo no me calco nada con ustedes, Pascua, yo les tengo el terrible paraíso, les tengo río, les tengo animales, les tengo minas. Entonces, Caín y Abel se empezaron a preparar para el gran mambo del 24 de diciembre. Llegó la noche más esperada. Entonces, Caín y Abel serían protagonistas de la ofrenda de regalo para el tatita Dios. Tanto Caín como Abel habían juntado la plata del aguinaldo. Incluso, el Abel había juntado el suple que le habían dado recogiendo uva. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron al encuentro con el tatita Dios. Y ahí es donde empieza a quedar la caga. ¿Por qué? Porque el Caín llevó un regalo. Y el loco Abel llevó otro regalo. El Abel, que era más chico, le llevó una mata de White Widow a tatita Dios. El tatita Dios dijo terrible y feliz, hermano. Pues que le hace a la White Widow. ¿Y qué le dijo el tatita Dios al loco Abel por ese hermoso regalo? Le dijo. Guadlo, hermano, guadlo. Guadlo, bolso guadlo. ¿Y saben qué regalo le llevó Caín al tatita Dios? Un sanenú todo cagao. El conde, el tatita Dios, miró como peo chinche el regalo del Caín. Se enojó. Hizo llover. Hizo un diluvio. Por el cagao del Caín. ¿Y qué le dijo al Caín? ¡Métete el chocolate! Entonces, cuando venían de vuelta... ¿Y por qué se enojó tanto el tatita Dios con el Caín por el chocolate? Porque el tatita Dios era diabético. Entonces, ¿qué pasó? De vuelta con una tristeza enorme los dos hermanos, enojados por la molestia del señor. El loco Abel le dice. Oye, soy igual. ¿Cómo te le ocurre regalarle un sanenú al tatita Dios? ¿Viste que es diabético? Parece que le van a cortar la pata. Entonces... ¿Y qué te metís vos con... Yo hago lo que quiero con mi plata. ¿Y qué te metís con chico? Se empezaron a insultar. Se empezaron a cardear los ánimos. Y la gente que iba por ahí... Por ahí, por Belén... Cachó que se estaba armando una mocha entre los dos hermanos. Y la gente... Con esa generosidad, esa humildad y esa solidaridad humana... Empezaron a gritar. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Play! ¡Pleito! ¡Pleito! ¡Pelea! ¡Hey! 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 ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pleito! ¡Pleito! Se empezaron a agarrar a combo. El Caín le tiró tierra al ojo al Abel. El Abel le tiró el manchopollo en la cara. Y empezaron a revolcarse olvidando que eran hermanos en la fe del señor. ¿Qué pasó? Que el Abel, siendo más chico, le puso terrible combo en los hocicos al Caín. Y le salió chichón. Y no se paró por otro. Pero el Caín, como era hermano mayor, orgulloso, dijo... Está guay no se va a ganar, sí hermano, digo, al toque. Está guay yo voy a cobrar parte, hermano. Aunque sea mi hermano, voy a cobrar. Entonces, el Caín se fue de Chasca a su casa a buscar una escopeta hechiza que tenía debajo de su somier. Entonces, volvió a la escena donde había estado peleando con su hermano. Y vio sorprendido a su hermano, el loco Abel. En la esquina del lugar, estaba totalmente desprevenido, el loco Abel tirándose una sopa y pilla con un brazo. Entonces llevó al Caín. ¡Vos, loco Abel! ¡Hermano, date vuelta! Y se da vuelta el hermano, el loco Abel. Y el Caín, su hermano mayor, le chantó cuatro tunazos en el mismo hoyo, provocándole la muerte. Lo llevaron a Sabu, pero no, ya no había posibilidad. El Caín, hermano mayor, había matado a su hermano, el loco Abel. El primer homicidio de la historia. Qué triste historia, con triste final. Un hermano mayor, que se pidió a su hermano menor. Y la moraleja de esta bonita historia bíblica, es la siguiente. No hay nada moraleja, no hay nada moraleja, porque no entendimos la historia. Pero, pero parece que más se valora un regalo natural, que un regalo comprado al tema ahora. Cuando vayan a un cumpleaños, no regalen chocolates, no sean pagados. Regalen, no son regalos. Los vamos, queridos amigos. Fueron los relatos bíblicos. Ah, y los vamos, los vamos, queridos hermanos. Que tengan un bonito fin de semana, córtense bonito. Los queremos, hermanos, y que gane Chile. Saludos para la selección chilena. Saludos para Claudito. Grande capitán, grande selección. Nos vemos, cabros. Saludos para la selección.